En la granja Tesorito de la Universidad de Caldas, ubicada en Manizales, manejan ganadería lechera con animales Holstein, Normando y algunos ejemplares Jersey. Allí los estudiantes pertenecientes a un grupo de investigación de salud reproductiva en bovinos aprenden y practican las diferentes actividades a realizar con los animales. Sin falta, una vez a la semana, se realiza un chequeo genital en las vacas. Hacemos chequeo genital postparto a las vacas que tienen más de 30 días de haber parido y en ese momento deseamos verificar que la vaca se encuentre apta para su próximo servicio. Y también en ese chequeo genital postparto uno coge y detecta animales que de pronto hayan hecho infección uterina y para hacer los correctivos rápidamente. A la imagen vaginal con el vaginoscopio encontraríamos descarga vaginal que puede ir mucopurulenta a purulenta. Y es una patología relativamente común en ganaderías de leche. Y cuando lo detectamos iniciamos tratamiento inmediatamente. Al chequeo genital también entran las vacas que tienen más de 30 o 35 días de haber sido servidas. En esos casos se busca detectar si la hembra quedó preñada rápidamente. El examen se acompaña con el ecógrafo. Si la vaca no está en gestación, se debe buscar que reinicie su actividad ovárica y servirla nuevamente. Nosotros con el vaginoscopio nos fijamos en tres cosas. En la vaca postparto. El tipo de secreciones que tenga, si las hay. Nos fijamos que el cerviz esté sano. Y la coloración de la mucosa vaginal. Esas tres cosas nos dan más o menos un aspecto, nos indican su estado de salud y en qué fase del ciclo estral puede estar la vaca. Aunque la patología más común suele ser la endometritis a través del chequeo genital, también se pueden detectar diferentes patologías ováricas como problemas de quistes foliculares, quistes luteales o cuerpo lúteo retenido. Y uno va a fincas donde encuentra 4, 5, 6 por ciento de las vacas con endometritis muchas veces. Cuando uno encuentra patología ovárica pues la tratamos desde el punto de vista hormonal, dependiendo de la patología se aplican hormonas. Y cuando encontramos endometritis, generalmente hacemos tratamiento con antibióticos bien intrauterina. En cuanto a la mucosidad depende del ciclo estral del animal. En el chequeo genital, si la vaca está en una fase folicular se esperaría encontrar una mucosa rosada, brillante y con ligera secreción. En el caso de una vaca, en la fase luteal o diestro se encontraría la mucosa un poco más pálida y no habría secreciones. Muchas infecciones uterinas no se detectan con la mano únicamente mediante palpación rectal, a no ser que sea un acúmulo ya bastante alto de material purulento, por ejemplo. Pero normalmente la endometritis no es fácil detectarlas mediante palpación rectal. Por esta razón es que aquí en la finca, a todas las vacas posparto, el examen ginecológico se les hace con vaginoscopio. Esta herramienta tiene una alta sensibilidad que aumenta su exactitud con el uso del ecógrafo. Yo a los estudiantes les recomiendo, a los que dedican a la reproducción y específicamente ganado de leche, que usen vaginoscopio. Es una herramienta bastante importante y sobre todo que le permite uno tomar decisiones rápidamente y es un negocio para el ganadero, ¿no? Porque es que hoy día con leche a más de dos mil pesos se atrasa un cicloestral o dos, o sea, se pierden rápido una vaca promedio, cualquier vaca a 20 litros de leche por dos mil pesos son cuatrocientos mil pesos, por un retraso de un solo cicloestral, ¿no? En esta finca se busca preñar las hembras antes de los 80 días posparto. Para eso empiezan a trabajarlas desde el punto de vista reproductivo después de los 50 días. Si la vaca no entra en celo, se realizan tratamientos hormonales de sincronización a tiempo fijo. En el caso de las novillas, se sirven a los 14 o 15 meses buscando que tengan su primer parto a los 24 o 25 meses.